Bueno, ¿quieren saber cómo logré esto? Ay, la luz no me ayuda, pero ahorita se va a mirar mejor. Ahí está. Si quieren saber cómo logré este maquillaje, síganme viendo. Vamos a empezar ahorita. Gracias. Suscríbanse. Like, like al video. Ok, voy a empezar a poner un primer en el ojo. Este de NYX. Es un corrector, pero yo lo uso de primer de base. Ahora voy a usar esta brocha de MAC. El 3 o 2. No hay, ya ni sé. Voy a hacer este polvo de Maybe. Lo voy a utilizar en los ojos para que podamos barrer bien las sombras. Y se pueda, puedes trabajar mejor la sombra. Ahí va, ahí en todo el ojo. Así. No sé por qué volví a enseñárselo. Pensé que no lo había grabado. Voy a usar estas sombras de Uta. Voy a utilizar este oscuro. Es un café oscuro. Voy a usar esta brocha de MAC. El 2-22. Y voy a usar la sombra de aquí en la cuenca. A circulitos, así. Y ahí voy a ir trabajando con ella. Aunque me duele todo. Me duele mucho mis piernas. Estoy tratando de que miren bien. No me está ayudando mucho porque no tengo donde poner el teléfono con el que grabo. Pero trato de hacerlo mejor para que puedan ver. Ahora voy a utilizar esta paleta de E.L.F. Y voy a usar este anaranjado y este anaranjado clarito. Los dos juntos. Y lo voy a usar aquí arribita de la cuenca. Para poder difuminar los colores. Y no se note de dónde empieza y dónde termina. Lo voy a utilizar bien. Lo voy a difuminar. Lo voy a difuminar muy bien. Así. Y así voy a seguir trabajando con esta sombra así. Miren cómo queda. Tienen que tener mucha paciencia, amigas. Muchísima paciencia. Y sigo iluminando. Ahora voy a utilizar este color como oro. En mi parpo móvil. Así con mi dedo. Nomás lo voy a poner así. Y lo voy a seguir aplicando. Y lo sigo aplicando así. Este maquillaje es súper sencillo. Bien fácil. Ahora voy a utilizar esta brocha. No trae nada. Nada de esto. Nomás estoy barriendo los colores. Así como. Para que no se note mucho. Y que quede bien difuminado y bonito. Ahora voy a delinear mi ojo. Ay, creo que no se está mirando. Y no me fijé que no lo estaba grabando bien. Ay, dispensen por esto. Pero ahí se está notando. No trae nada. Oiga nada. Gracias. Gracias. Y ahora voy a agarrar mi base, la que usé. Y voy, ay, no se grabó bien. Voy a limpiar esa área bien con la base, nomás que no lo grabé. Ok, ya estoy limpiando. Ahorita voy a limpiar bien. Me di cuenta que le doy para abajo y es más fácil así. Ahí está. Estoy corrigiendo los dos ojos. Ahora con la esponja voy a difuminar bien para que no se note mucho. Ahí está. Ahora voy a dar este brillo de NYX. Es gel, es un brillo. Voy a agarrar una brochita y lo voy a aplicar en esta brocha de MAC. Así en 94. Y voy a aplicar brillito ahí. Y me lo voy a aplicar en la orillita, en el lagrimal del ojo. Déjenme, ahí está, acomodar bien para que ustedes puedan notar. Me sigo aplicando así como a mí me guste, como ustedes gusten. Lo pueden dejar. Lo pueden dejar. Y nomás vayan de puro lagrimal así. Brillito. No. Está muy lejos. Ahí está, miren, qué bonito se mira. Ahora voy a usar este lápiz de sofura. Es negro y lo voy a usar en el lagrimal del ojo. Voy a meter algo en la línea. Ahora voy a utilizar este café. Este café oscuro debajo de mi ojo. Así para difuminar ese héroe y quede bien bonito. Y ahora voy a usar este rímel. Voy a pasar a aplicar mis pestañas número 99. Lo voy a hacer fuera de cámara. Ahora voy a utilizar esta cajita porque voy a usar este color rosita para los cachetes. Ahora voy a usar este color para contornear. Voy a usar este iluminador. Este anaranjado está muy, muy bonito. Me encanta. Fíjense que lo tenía ahí y no lo usaba. Y me encantó. Ya lo usé. Me encantó como se mira. Miren ese brillo que da. Miren. Oh my God. Y en ruedita así me gusta que se mire mucho el brillo. Lo que estoy notando es que mucho no se nota en cámara. Pero así en persona se nota muy, muy bonito. Está muy, muy bonito. Me encanta este color. Me encantó. Mi número tenía ahí. No lo usaba. Dije lo voy a usar. Lo voy a usar. Lo voy a usar también en mi nariz para iluminarla. Y también lo voy a usar debajo de mis, de mis cejas para darle ese iluminador y que quede bien bonita esa sombra. Y con el dedo voy a barrer, voy a apachurrar así porque se mire bien padre. Miren. Ahí está. Ahora voy a usar este lápiz para los labios. Este es rojo. ¿Me están llevando? No. ¿Qué es eso? No? Pinte todos los labios para que me dure mucho Ahora voy a usar este color Es como un color guinda Dura mucho Me duró toda la noche Aquí está el número Miren que bonito Y traten de no usarlo Dos veces porque este Luego se hace feo Para que se mire bonito Nomás piquenlo una vez así y modan los labios Y eso es todo